Sin más preámbulos, vamos a comenzar un poquito, voy a poner un poquito a prueba para que hagamos alguna definición para entrar en materia, porque hoy vamos a hablar sobre APPCC, que son unas siglas que mucha gente conoce, pero que quizás algunos se preguntarán esto, ¿qué significa? Noemi, por ejemplo, cuéntanos qué es el APPCC. A ver, yo siempre digo que es una guía, una guía de ayuda para toda la empresa, porque muchas veces la gente… Eso es de calidad. Yo pienso que eso es un error, ese planteamiento. Toda la empresa, y sobre todo los que estamos en áreas productivas, debe ser nuestra guía, con la que determinamos cuáles son los riesgos con los que se nos puede presentar la fabricación diaria. Yo siempre digo que las potencias en control no tienen sentido. Y poder fabricar, pero tener controlado qué es lo que estás fabricando y saber dónde pueden estar tus puntos, que tienes que hacerle un especial seguimiento, es vital. Y yo creo que es precisamente lo que te permite y te ayuda a poder, como yo digo, que esa potencia grande que tienes de producción sea de una manera y de una forma segura. Ahora te preguntaré, porque claro, vosotros es muy cipujante, pimentón, especias, tenéis como unas líneas muy claras, y lo bonito y a la vez complicado de la APPCC es que una APPCC de una empresa como la vuestra no se parece en nada, una de lácteos, de carne, o sea, lo guay del sector agroalimentario es que es muy cambiante, muy variado, y por eso hay como esas diferencias, ¿no? Para ti, Nacho, ¿qué es esto de la APPCC? Porque son unas siglas que significan análisis de peligros y punto de control críticos, ¿no? ¿Cómo vosotros lo trabajáis en Sesotec? Bueno, yo creo que el nombre describe bastante bien lo que es, ¿no? Es, como ha dicho Noemí, es una guía, es un procedimiento, ¿no? En el cual, pues tienes que ir analizando todos esos peligros que puedas tener, viendo en qué puede repercutir y poniendo soluciones, ¿no? Y vías para que ese peligro no se llegue a suceder, sobre todo en los procesos productivos de la industria alimentaria, ¿no? Entonces, tipos hay muchos, es curioso, pero el gran impulsor de la APPCC, hay poca gente que lo sabe, pero fue la NASA, antes de los años 50, antes de los años 60, solo se consideraba como punto de control para la alimentación el de toda la vida, el punto crítico de control que suele ser el del final de producto, y fue la NASA la que cuando empezó a valorar la viabilidad de enviar seres humanos al espacio, pensó que para ellos no era suficiente este único punto de control en el proceso de elaboración de los alimentos que iban a mandar al espacio, ¿no? Y es a raíz de ahí donde se empezaron a crear estas guías y estos procedimientos para analizar potenciales peligros que pudieran suceder antes del proceso final de la elaboración de los alimentos. Entonces, siempre como el dato curioso, ¿no? El tema de la NASA de ese origen, que la gente es como que es una forma de romper el hielo, ¿no? De acercarlo mucho. Porque, claro, Noemí, tú que estás, muchos dibujantes, una empresa con muchos años, mucha tradición, empresa familiar de largo recorrido, tú has llegado a ver el punto, a lo mejor, tu padre, ¿no? Vuestros padres, previo de que antes no había APPCC o cómo se han ido implementando estas mejoras, tú sí que has visto cómo con el tiempo, ¿verdad?, esa seguridad alimentaria ha ido mejorando. Pues, afortunadamente, sí. Afortunadamente, el tiempo te va llevando, te va demostrando que, efectivamente, hoy ya no se trata solo de poner alimentos en la calle, sino de ponerlos dando garantías, que eso es vital y absolutamente fundamental. Y que, además, te das cuenta de que, efectivamente, no se trata de que controles al final, sino de que absolutamente todo tu proceso sea controlado, porque, además, eso te permite ir dándote cuenta de qué aspectos son más probables que te puedan ocurrirte y puedas ir actuando siempre sobre ello. Siempre se trata de ser proactivo y ir un paso por delante y no de esperar a tener que reaccionar. O sea, yo creo que eso es uno de los grandes avances de los últimos 20 años en el sistema de la alimentación aquí en España, y es que nos invitan a que las empresas seamos proactivas, que vayamos un paso por delante, que anticipemos los riesgos, que los controlemos para no esperar a ser reactivos cuando ya el problema se ha dado. Claro, porque el APPCC y, en general, todos los sistemas de seguridad alimentaria cumplen con la premisa del autocontrol. Es decir, parten de la base de que es la propia industria quien tiene que asegurarse, no antes de que te venga una inspección, o que te vayan ahí a echarte un poco el puro o a que tengas cualquier problema. Tienes que ser tú el que asuma esa responsabilidad y tomar esas medidas preventivas de autocontrol. Y aquí es donde entra el APPCC.